Ya viene Análisis Urgente, bajo supervisión adulta. Ecuador TV presenta Análisis Urgente Bienvenidos amigos televidentes a Análisis Urgente. El día de hoy teníamos previsto en el primer bloque, 30 minutos, tener al presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, José Serrano. Lamentablemente, minutos antes de salir al aire, se nos llamó de parte del equipo asesor del presidente de la Asamblea Nacional Legislativa a indicarnos que por motivos de salud no podía asistir. Así que variamos en algo simplemente el formato del día de hoy y nuestras invitadas para el segundo bloque las vamos a tener durante los próximos 55 minutos de análisis urgente. En todo caso, esperamos que el señor presidente de la Asamblea Nacional, en este contratiempo de su salud, no tenga ningún tipo de inconvenientes. Entonces, uno de los temas que está girando alrededor de la agenda política tiene que ver con la institucionalidad democrática de un Estado de derechos. A partir de aquello entonces, está en el debate nacional, tanto en los sectores de la política, tanto en los sectores incluso empresariales, como en la ciudadanía, el debate de cómo deberíamos fortalecer esa institucionalidad a través de una consulta popular, a través de un referéndum o a través, como dicen en algunos sectores de Alianza País, de una asamblea constituyente. Para debatir o analizar durante estos próximos 55 minutos, estaremos con doña Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de Alianza País, secretaria ejecutiva de Alianza País y expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa. Y también estaremos con Vilma Andrade, asambleísta nacional por la izquierda democrática, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, y presidenta nacional de la izquierda democrática. Gabriela Rivadeneira, Vilma Andrade, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y además por haber adelantado la hora, porque a ustedes les tocaba a partir de las 9 y media, pero en tu caso, muy agradecido de parte de Análisis Urgente, mío y de Ecuador TV. Inicio por la primera pregunta, entonces, directo al grano. Gabriela Rivadeneira, la institucionalidad está siendo cuestionada en el Ecuador. Se suponía que la constitución de Montecristi nos iba a dejar ya una institucionalidad fortalecida y que íbamos a tener una constitución eternamente. Sin embargo, de aquello estamos debatiendo sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad. En estos 10 años, a partir de la aprobación de la constitución de Montecristi, ¿se refleja esa debilidad institucional en un Estado de derecho como el ecuatoriano? Un saludo muy especial, Carlos, Vilma, ecuatorianos y ecuatorianas. Una excelente noche y gracias por permitirnos estar un domingo a estas horas también en sus hogares compartiendo información de la coyuntura nacional siempre necesaria para que todos los ciudadanos puedan tener información de primera mano. Sin duda alguna, la construcción de la constitución de Montecristi en el 2008 fue un paso esencial, no solamente para la estructura o reestructura del Estado, sino también para la institucionalización del mismo. Recordemos que 10 años anteriores a esta década, la desinstitucionalización había llegado a tal punto de realmente dejar en territorio la ausencia del Estado y suplantarlo por otras instituciones, entre esas del ONGismo, Cooperación Internacional, etcétera, que en sí mismo no es malo. Lo malo era que la ausencia del Estado había evitado que miles y millones de ciudadanos tengan acceso a derechos. Eso fue el principal punto de partida de la constitución de Montecristi. Y si bien es cierto, es una constitución de avanzada, de vanguardia, observada además por el mundo en diferentes puntos que son únicos en nuestra constitución, derechos de la naturaleza, derechos de movilidad humana, entre otros, también es cierto que conforme va avanzando la dinámica de la sociedad, la misma necesidad de la sociedad, las nuevas necesidades de esa sociedad, tiene que irse acoplando la norma para ser eficiente realmente en su traslado. Gracias, Gabriela Revenida. Por lo tanto, eso es lo que hay que comunicar. No me vote todo el naipe de una porque va a haber muchas inquietudes y muchas preguntas y tenemos una hora. Vilma Andrade, la institucionalidad democrática del Estado ecuatoriano está en juego, está en riesgo, está siendo observado, está siendo cuestionado. Buenas noches, un gusto para mí estar en este programa. Igual, un saludo a Gabriela, a todos quienes nos escuchan en esta noche. Bueno, yo creo que más allá de lo que podamos pensar, Gabriela o yo, o la Alianza País o Izquierda Democrática, es qué piensan la gente, qué piensan los ecuatorianos después de que se ha promulgado la nueva Constitución desde el 2008, cuando ven que sus instituciones les ha permitido evidenciar que no han respondido a las expectativas, a los mandatos constitucionales y que ahora mismo tienen una gran desconfianza de sus actuaciones. Una Contraloría que no controló nada durante 10 años, una Fiscalía que muchos de los procesos que estaban llamados a fiscalizar fueron archivados, una Asamblea Nacional que también no cumplió lo fundamental en la forma amplia en el tema de fiscalización y que perdió la iniciativa legislativa, que mucha de la iniciativa, el 60% de la iniciativa legislativa vino de la presidencia. Que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha servido para ser un reducto de un partido político y a través de ese poner en los más altos organismos a personas que han sido totalmente vinculadas a una organización política. Entonces me pregunto, y nos preguntamos los ecuatorianos, ¿acaso el remedio no resultó peor que la enfermedad? Y eso llama y convoca a esta noche no solo analizar, sino a ver cuáles propuestas podemos encaminar. Vamos a analizar una cada una de esas, voy a donde es Gabriela Revenera, Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, Vilma Andrade dice y nos indica es, la Fiscalía le queda debiendo, tenemos un exfiscal con prohibición de salida del país, una Contraloría cuyo ex Contralor, sancionado, prófugo la justicia y además ya sentenciado, una Asamblea Nacional que dice Vilma Andrade no ha ejercido su rol de fiscalización y un Consejo de Participación Ciudadana que lo menciona como algo ineficaz. Gabriela Revenera. Bueno, me parece que siempre las generaciones son un poco peligrosas. Me parece que si bien es cierto hemos avanzado mucho en esa institucionalidad, hay momentos en los que la evaluación nos permite saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada una de las cinco funciones del Estado y de la institucionalidad en el país. Sin embargo, no se puede generalizar. Es decir, una Asamblea Nacional y una función legislativa que hoy trabaja con la gente y la fiscalización la promueve con la gente. Yo quiero decir un dato con absoluta claridad en mi calidad de expresidenta de la Asamblea Nacional. En tres años y medio se canalizaron más de 5.500 solicitudes de información, todas transparentadas en la página web de la Asamblea Nacional y esperamos que ese sistema también pueda continuar porque es el mecanismo en el que la ciudadanía también va accediendo a la función de sus legisladores para poder fiscalizar la aplicación de la política pública. Pero aquí siempre se quiso malinterpretar el hecho de que la Asamblea pueda atribuirse funciones que no le corresponden y que eran parte o del sistema de justicia o del sistema de transparencia. En ese marco, nosotros decimos que cada una de las funciones del Estado tiene autonomía por sus propias competencias específicas, pero también tiene la necesidad de irse evaluando y la Asamblea Nacional ir evaluando las otras funciones del Estado en ese rol fiscalizador. Por supuesto que estamos hablando y entrando un poco a esta lógica del debate de las últimas semanas, especialmente expresada a través de la opinión pública, también hemos hecho nuestras reflexiones al interior del propio bloque de Alianza País. ¿Qué es lo que hemos dicho? Perfecto. Si un contralor, o sea, una persona ejerce la contraloría general del Estado, también nos sometemos muchas veces a que esa misma herramienta sea una herramienta del contralor, muchas veces hasta de persecución política. ¿Qué es lo que se ha estado hablando? Perfecto. Avancemos en la institucionalidad. No se trata aquí de eliminar, de suplandar, sino de avanzar. ¿Por qué no conformamos un Tribunal de Cuentas que sea justamente un ente que transparente y que permita mayor equilibrio y mayor responsabilidad en el Estado? ¿Está de acuerdo con la propuesta entonces del contralor subrogante Pablo Sely en relación a la creación del Tribunal de Cuentas? Me parece que es pertinente, porque permite justamente que ese organismo no sea un organismo de persecución. El tema de la Fiscalía o el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también ha sido un tema de debate, no se trata de coger y decir, eliminemos y borremos cuenta nueva el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que garantiza, según el mandato constitucional, el tema de la amplia participación de la ciudadanía. Una cosa es mejorar que los delegados asuman sus competencias, y yo creo que ahí sí tenemos que observar una operación del Consejo de Participación Ciudadana, pero no se trata de eliminar, sino reformar, adecuar y dar herramientas para que la participación ciudadana sean los propósitos. Gracias, señora Reveneira. Me guardo mis repreguntas todavía. Vilma Andrade. Bueno, yo creo que en esa intencionalidad de la amplia participación, lo que se hizo es burocratizar a la participación ciudadana. Y resulta que este Consejo, yo he sido muy crítica, y desde un inicio, en cuanto se produjeron los actos de corrupción, que fueron de paso, no develados aquí en el Ecuador, fueron develados por organismos internacionales a través de los papeles de Panamá y también de las develaciones hechas en Brasil. Señalé en forma categórica que este es un sistema fallido, que este sistema concentrador del poder, que maneja prácticamente todas las instituciones, ha sometido definitivamente a esta llamada independencia, a las funciones que es indispensable en cualquier sistema democrático, y que por lo tanto debe desaparecer. ¿Qué es lo que hemos mencionado nosotros? Que la lucha contra la corrupción, que ha sido, que fue establecida en la Constitución como un mandato legal también para este Consejo de Participación y Control Social, durante los 10 años no controló nada, no supo nunca que el contralor estuvo la mitad de su tiempo despachando desde Miami y que tuvo cinco subcontralores para firmar los informes, de los cuales él no firmó ninguno, y que tampoco pudo asumir el control de otros organismos del Estado. Es decir, nos llevó a constatar a los ecuatorianos, que allí están miembros nada más de un partido político que responden a esos intereses. A este sistema no funcional, la corrupción se vuelve cada vez más profunda. Porque, mire, es la cosa común. Yo voy a ir al lenguaje cotidiano. ¿Qué dice o qué diría un funcionario corrupto? Bueno, si yo cometo una infracción, si voy más allá y me llevo el dinero de los ecuatorianos, porque ese es el problema, que no pensamos en que el dinero no es del fisco, el dinero es nuestro. Se han robado no solamente la confianza, se robaron las esperanzas de desarrollo en muchas áreas que todavía faltan. ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿No es cierto? Aquí está, pues mi contralor es pana, el fiscal es pana, el consejo de participación son panas, y así no se puede mantener una independencia. Gracias, Abil Mandrani. Bueno, entramos entonces a las repreguntas. Vamos a lo siguiente. Si hay algo que dispara en la ciudadanía, en la percepción ciudadana, no estoy hablando si es en la totalidad, en la mayoría, pero en sectores de la ciudadanía, si hay algo que dispara, la necesidad de revisar la institucionalidad en términos de organismos de control, es estos bullados casos de la corrupción. Y eso ha sido evidente. Y comencé diciéndoles a ustedes dos, el exfiscal con prohibición de salir al país, el excontralor prófugo de la justicia y sentenciado a N años por todas las transgresiones ya aprobadas dentro del debido proceso. Movimientos de dinero a través de bancos sin autorización y del sistema financiero, donde las superintendencias no demuestran su eficacia. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está la eficacia de la función de control social y transparencia? Y si estos no son síntomas, entonces, que nos deben llevar a una revisión de esa institucionalidad en la parte de la función de control social y transparencia, a efectos de poder ser más eficientes o eficaces. Entonces, ¿por dónde comenzar? Gabriela Reveneira, Vilma Andrade. Bueno, me parece que nos estamos equivocando un poco de épocas, querida Vilma, cuando realmente la ciudadanía observaba con absoluta preocupación cómo era el Congreso, el que determinaba a dedo, y los delegados de los partidos políticos eran quienes estaban desde las tres instituciones del Estado ejerciendo justamente su autoría de funciones públicas y políticas. En ese marco, la reestructuración del Estado permite la búsqueda de metodologías permanentes para la transparencia. La lucha contra la corrupción no solamente es un tema de mandato constitucional, es un principio ético de una sociedad, ese principio ético que fue puesto como tal a inicios de este proceso de la Revolución Ciudadana. Y yo ahí voy a ser absolutamente categórica. Nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad. A la corrupción, cero tolerancia, sea quien sea, caiga quien caiga. Y qué bueno que sea hoy, a través de los mecanismos que nosotros hemos implementado, no solamente a través de la Constitución, sino de legislación, de herramientas ciudadanas. Hoy el ciudadano tiene no solamente la silla vacía, la conformación de los consejos de planificación y de participación de los gobiernos autónomos descentralizados, tiene la conformación de veedurías para control social, una legislación que prohíbe absolutamente el enriquecimiento ilícito, una consulta popular del 17 de febrero, que también sanciona la corrupción contra los países fiscales. Perdóname que interrumpa, Gabriela Revinera, voy a precisiones porque ya entro ahora sí al tema de las repreguntas. ¿A silla vacía? Sí, un instrumento bastante moderno que establece la Constitución de Montecristi, está escrito, pero la silla sigue estando vacía, por un lado. Pero por otro lado, y te pregunto directamente, ¿a ti te satisface lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana desde su existencia? No. ¿Tú crees que ha sido eficaz? A ver, primero, no todas las sillas están vacías, y eso es el ejercicio ciudadano. Por lo menos estas sillas no están vacías, pero las sillas en los municipios, en los gobiernos autónomos descentralizados, y en la participación de presupuesto participativo, de construcción de presupuesto participativo, o en la planificación de desarrollo, ha estado vacía. Bueno, insisto que las generalizaciones son muy peligrosas. Hay muchos gobiernos autónomos descentralizados que lo practican, y me alegro, y hay que seguir observando y llamando al ejercicio de eso. ¿Te satisface el Consejo de Participación Ciudadana? Lo que ha hecho, lo que ha realizado... ...que sí debe cuentas a la amplia mayoría de la sociedad ecuatoriana. Y con esto... Sí le debe cuentas. Por supuesto, y con esto no quiero decir que tenga que eliminarse para saldar la cuenta. Tiene que mejorarse los mecanismos. Si tenemos que convocar una conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que vaya acorde con la transparencia que exige la ciudadanía, vamos a generar esas herramientas. Si es que tenemos para ello que generar y exigir fiscalizar, hacer vedurías sociales para que el Consejo de Participación y sus vocales cumplan lo que emite la Constitución, tiene absolutamente claras cada una de las funciones que tiene que cumplir el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, observemos el funcionamiento. Y aquí sería muy bueno, más allá de arrogarnos una función que no nos corresponde, nosotros estamos desde el Legislativo, pero sí pedirle a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, aclaren públicamente, den una rendición de cuentas, generen con cuánto realmente han generado en la ciudadanía la capacidad de empoderamiento sobre la política pública. ¿Por qué ustedes no lo han fiscalizado? Porque no los han fiscalizado. Bueno, se ha convocado permanentemente en las comisiones permanentes, valga la redundancia, de la Asamblea Nacional, no solamente al Consejo de Participación Ciudadana. En el periodo anterior tuvimos comparecencias permanentes de todas las funciones del Estado, y no solamente en los casos denunciados por corrupción, sino también en el seguimiento de la aplicación de la política pública. El tema de la corrupción es un tema que cae ahora, desde el 24 de mayo o en los últimos 10 años. El ámbito de la corrupción, que ha estado institucionalizado mucho antes de empezar este proceso de la Revolución Ciudadana, justamente es uno de los temas que nos tiene que convocar a una lucha desde lo público, desde lo privado, porque es un mal de la sociedad. Vamos a seguir hablando del Consejo de Participación Ciudadana, porque no es cuestión de hablar de la corporación, del Consejo en sí, sino de las competencias que tiene, evidentemente. ¿Por qué eliminarlo, Bill Mandrade, si es un instrumento democrático que evidentemente demuestra progresividad de derechos desde la ciudadanía? Yo tengo mi opinión muy particular, que la ciudadanía la conoce, pero no se trata de mi opinión, se trata de la opinión de ustedes, en ese sentido. ¿Estaríamos entonces teniendo una regresión en derechos al eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Y por último, si es parte de la estructura del Estado, ¿cuál sería la vía para proceder a esa eliminación que usted ha mencionado? Voy a separar en dos partes tu pregunta, Carlos, porque en la primera parte yo señalaría que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido su labor constitucional, y me voy a los resultados. Le puso 100% a un gángster, realmente a un delincuente de control, de contralor, es decir, el que tenía que ejercitar las disposiciones para evitar el que se maluce los recursos públicos. Cambió un reglamento para ponerle al anterior fiscal, porque era ya prácticamente a voces llenas conocido quiénes son. Basta identificar quiénes están participando para... El diagnóstico ya está hecho, es más, ya es realidad. Ahora vamos al tema. ¿Por qué eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y cuál sería la vía? Bueno, primero nosotros decimos eliminar, porque no es cuestión de cambio de nombres, y lo decimos claramente. Esto es un sistema que está funcionando mal y tiene que, por eso, buscarse erradicar el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros señalamos claramente, no es un cambio de la estructura del Estado, porque recordemos, hay las cinco funciones, entre esas está la función de transparencia y control social. Esa nosotros, como Izquierda Democrática, no hemos mencionado que desaparezca, porque ahí están ocho organismos, entre las cuales está la Contraloría, Superintendencias y Defensorías. Nosotros lo que decimos es un órgano. Este órgano que nos ha llevado a constatar definitivamente que, miren, es mirar a largo plazo y hago un llamado, una reflexión a personas de Alianza País, que yo sé que tienen también una mirada de futuro, y no solamente de un reducto de tratar de cuidar a un partido político, porque ¿qué pasa con ese organismo? Vamos a precisiones. Es decir, la Izquierda Democrática no está planteando eliminar la función como tal que estaría afectando entonces la estructura. Lo que está hablando es reorganicemos, reestructuremos la función mediante una eliminación de una instancia de la función. Exacto. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que estamos planteando. Ya, vamos al debate entonces. ¿Se puede hacer eso vía consulta popular o necesitaríamos referéndum o asamblea constituyente? Gabriela Revenera, Vilma Andrade, y ahora sí, respuestas rápidas, por favor. Nosotros hemos sido claros. Bienvenida toda consulta popular que venga con progresividad de derechos. Ya, pero mi propuesta es... Rechazado todo lo que venga en contra de la institucionalidad del Estado. Si es que quieren cambiar la estructura y la institucionalidad del Estado, estamos listos para ir a una constituyente. Ya, vamos a ir al tema. A ver, Vilma. No se cambia la estructura del Estado, por favor. El presidente Correa cambió, eliminó la superintendencia de telecomunicaciones, que es un órgano igual de la función de transparencia y control social. Gabriela Revenera. Que ahí empezamos un poco a deslegitimar el hecho de las instituciones. Cuando nosotros estamos diciendo que todas las normativas, y en este caso el tema de la construcción de códigos y leyes orgánicas que lo hemos aprobado en los últimos años, no solamente garantizan una mayor institucionalidad, sino garantizan la mayor transparencia del Estado. Eso no quiere decir que con la emisión de la ley se transparente en sí mismo la función. Y por eso es que tenemos que trabajar profundamente sobre el saneamiento y la depuración de la función pública, y también como un llamado al sector privado para una depuración y transparencia de las instituciones. Gabriela Revenera mantiene que una eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sin perjuicio de que sea una instancia de la función, tendría que ir a una constituyente y no pasar por una consulta popular. Porque además es el lente que garantiza la participación de la ciudadanía. Yo lo que entiendo aquí, entonces, que la propuesta de eliminar el Consejo es volver a la vieja práctica del Congreso, de elegir entre los miembros de sus partidos los delegados para las instituciones. No sé de adelante que vamos a tratar eso, porque no es cuestión de hacer propuestas, sino de establecer quién asume las competencias en caso de, vamos, regresión de derechos, habla Gabriela Revenera. De ninguna manera, y yo quiero referirme, porque ha sido muy rápida, Gabriela, en mencionar que se han, de hecho, promulgado leyes, ya están ahora mismo en ejecución, algunas normas que han sido lesivas realmente al combate a la corrupción. Y voy a mencionar una. Cuando se promulga, se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, se establece, por ejemplo, que para que comiencen actos de fiscalización, se necesita un informe de la Contraloría. Igualmente, se cambió y se modificó la Ley Orgánica de la Contraloría, restándole, pues, también las auditorías de gestión. Pero en eso estamos hablando de procesos, no estamos hablando de eliminación. Yo estoy hablando de eliminación. De ninguna institución, de ninguna instancia. Quería hacer una referencia de varias normas que señaló Gabriela. Vamos al tema. ¿Por qué no sería regresión de derechos? Porque primero, aquí yo creo que es una muletilla el sacarse de la manga que hagamos una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se sabe que la crisis económica en la que se encuentra el país no amerita llevar a una Asamblea, sería una pérdida de tiempo realmente. La consulta es precisa. Nosotros no lo señalamos de forma coyuntural. Lo hemos señalado desde la campaña electoral y lo hemos ratificado ahora. Estamos aquí para determinar si es una pérdida o no pérdida de tiempo. ¿Qué dice la Constitución? Son quienes interpretan la Constitución desde el Legislativo. ¿Qué establece la Constitución para la eliminación de una instancia como esta? Está muy clara, porque es un órgano. No estamos eliminando la función. Son las cinco funciones. Leamos el artículo 1 y lo tiene en la mano la Constitución, Gabriela. Leamos el artículo 1 de la Constitución. Establece qué es la estructura general, la estructura del Estado. ¿Qué es? Un Estado republicano que no se le está modificando. Entonces hay muchos. Un Estado unitario no se está modificando. Vamos entonces, don Gabriela. Si estuviéramos en la Asamblea y dijera, señor Secretario, proceda con la lectura, pero no estamos ahí. Vamos a lo siguiente. No la tengo en la mano. A ver, no, no, pero vamos a lo siguiente. Más allá de lo que establece la Constitución, que para mí es tremendamente importante, porque es el rector de la vida democrática de los pueblos, en este caso del Ecuador, Alianza Pays durante mucho tiempo habló más allá de la legalidad, habló de la legitimidad. Y si bien una constituyente debería estar constituida por la legalidad y por la legitimidad, el pueblo ecuatoriano, que es el mandante, tiene la legitimidad también para reestructurar lo que también ellos mismos aprobaron. Porque el que terminó aprobando la Constitución de Montecristi es el mismo pueblo ecuatoriano. ¿Por qué entonces temerle a una consulta o a un referéndum para poder, aparente, si seguimos en la línea de pensamiento de Emilio Mandrada, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, si es el mismo pueblo, la democracia en pleno, el que va a decidir? Primero, no es contradictorio. Nosotros nos hemos manifestado, insisto, con claridad absoluta. Pero tú no estás diciendo constituyente. No es aquí, me parece, quienes están pro consulta, contra consulta, pro lucha contra la corrupción, contra lucha contra la corrupción, pro... No, no, no. Aquí me parece que estamos equivocándonos de conceptos, de procedimientos, de normas, de herramientas constitucionales. Nosotros hemos dicho, además porque lo hemos reivindicado en la práctica, en 10 años, fuimos nosotros que ejecutamos 3 consultas populares, ligadas a 11 elecciones populares, 14 victorias electorales en 10 años. Fuimos nosotros que hemos reivindicado esas herramientas de participación para generar participación ciudadana, desde el legislativo. Por ejemplo, ninguna referencia regional ni mundial dan que una legislación se haya aprobado o construido en consultas prelegislativas. ¿Qué hay que mejorar? Siempre. Pero aquí no estamos hablando de quienes están en contra de una consulta popular. La consulta popular es la herramienta principal que tiene de manifestación el pueblo ecuatoriano y las mayorías. Pero ahí no se trata de discursos vacíos o muletillas, como decía Vilma. No es muletillas. Es para qué defender. Ahorita estamos peleando si va o no a una consulta popular, si ni siquiera sabemos el contenido de una consulta popular. Y estamos hablando de escenarios de contenido. Es que, a ver, o no me vas a decir que tenemos que esperar el contenido del Ejecutivo para recién discutir los temas. No, ¿verdad? Y nos han dado bastantes herramientas la oposición en el debate de la asamblea. Muy buena asamblea. Punto de orden. Vilma Andrade. Bueno, primero yo quiero ratificar que la legitimidad está dada también en la Asamblea Nacional. O acaso, Gabriela, o quienes estamos ahí, no nacemos de esa voluntad popular. Pero hoy pasa por la fuerza del voto quien tenga la mayoría. Y ahí ustedes pierden. Y también el método de asignación de escaños, que ese es otro tema y otra discusión. Pero aquí yo quiero relevar el tema de la consulta popular. Es lo que piensa la gente. Y tenemos que ir a eso siempre. Los políticos tenemos que acercarnos a ver lo que quiere la gente. Porque recordemos, ¿no es cierto? De acuerdo a las circunstancias se ha movido Alianza País. El 72% de los ecuatorianos queríamos que se nos consulte sobre la reelección indefinida. Como sabían que la tenían perdida, prefirieron hacer una enmienda. Entonces, ¿qué ahora le digamos claramente al Ecuador? Creo que la posición del presidente de la República de llamar a una consulta es lo que quiere el Ecuador. El Ecuador quiere diálogo. Parecería que nos estamos olvidando de un actor que es tremendamente importante, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional también tiene que conocer cuáles serían las preguntas. Y si estas preguntas estarían de acuerdo con la interpretación que la Corte Constitucional, máximo organismo para interpretar la Constitución de la República, tendría que establecer cuál sería la vía. Entonces, hasta ahí ya nos vamos a bloquear en esta conversación si es eliminación o no eliminación. Vamos al otro escenario. Vamos al escenario de cuáles son las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Porque de pronto, la iniciativa del Ejecutivo puede decir, no lo elimino, porque reconozco que es una progresión en derechos, pero no me satisface el modelo de gestión ni las competencias que tiene. Y reorganicémoslo y quitémosle competencias. Y revisemos cuáles son las competencias entonces. Una, que es la más polémica, que es la designación de las autoridades de organismos de control. Comienzo con Bilba y voy al revés ahora. Si el tema pasa por la reorganización, es decir, quitarle esa competencia. Y el tema pasa es, ustedes ya no, ya no designen las autoridades de organismos de control. ¿Es eso actible, eso vía tan solo consulta? Bilba Andrade. Por los dos casos, yo me ratifico que es suficiente la consulta popular. ¿Por qué no, como organización política, como izquierda democrática o como iniciativa ciudadana, planteamos la consulta? Porque sabemos que también es lamentable que las instituciones han llegado a eso, a saber de que esa institución, la Corte Constitucional, también es una Corte que, por pura coincidencia o no, todos son aliados o cercanos a Alianza País. Entonces, siendo iniciativa del presidente de la República, que goza además de la popularidad tan alta, va a permitir que sea, por último, por la presión ciudadana, cuando el presidente la pueda ejercer, que tiene toda esa potestad y facultad, de ir a la Corte Constitucional, y estamos seguros que ahí será aprobada, porque no cambia la estructura del Estado. Estamos en el escenario de quitarles competencias. Va, voy directamente a la pregunta sobre la designación de las autoridades de los organismos de control. Después le pregunto, ¿quién debería? Entonces, si le quitamos, alguien las tiene que asumir. ¿Quién debería? Porque hay algunas propuestas sobre eso. Gabriela Ribeleira. Menos mal yo si traje la Constitución. Artículo 207. La selección de consejeros y consejeras se realizará entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El poder de la ciudadanía y de las organizaciones. Además que existe periodo de impugnación de candidaturas, presentación de pruebas en contra. Yo entonces ahí me pregunto, si hemos pasado todos los procedimientos que han sido públicos, porque entonces las otras organizaciones sociales, las otras organizaciones políticas, no utilizaron las mismas herramientas constitucionales para entonces no esperar el momento del show político o de poner incluso la muletilla, como se dijo aquí, de una constituyente que costaría recursos al Estado por una consulta popular que obtiene recursos del Estado y que necesitamos cambiar el artículo de la Constitución. Ya vamos al artículo de la Constitución, pero ya le metiste ese chimichurri, tengo que ir donde Bill Bandrade, porque también no le puedo dejar desequilibrada ahí. Bill Bandrade dijo, el sistema controlador del poder, en otras palabras, eso se entiende por cooptación. Está blindado ese mecanismo, Bill Bandrade. Efectivamente, yo me voy a los hechos y tenemos que repetir, porque desgraciadamente para que se entienda, a quiénes ha nombrado ese, si vamos solamente a una de las facultades que tiene este Consejo de Participación. ¿No es cierto? ¿A quién nombró de contralor? ¿A quién nombró de fiscal? ¿A quién ha nombrado de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral? Pero Gabriel Revere dice, ¿por qué los otros no participan? Participan, pero ha habido, por eso ha habido impugnaciones, pero miren, ha sido tan evidente el manejo político que no permite, por favor, independencia de las funciones. Entonces, yo vuelvo a reflexionar y pido que se reflexione. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué viene a futuro con ese Consejo de Participación? ¿Qué queremos? ¿Que venga otro gobierno y que se utilice de la misma manera? Entonces, aquí yo creo que hay varias alternativas que tienen que ser buscadas como un... Mecanismo masal. Hablemos del futuro, hablemos del futuro. A ver, si se le quitase la competencia de designación, es decir, habría una reforma en ese sentido, de la competencia en cuanto a la designación de las autoridades del organismo en control. Uno, les voy a hacer la siguiente pregunta, me las tienen que contestar. Es, ¿ustedes están de acuerdo con que sea el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que prosiga con el concurso para designación del nuevo contralor? Gabriela Revenera, Vilma Andrade y luego continuamos en la profundidad de la reforma. Primero, no se tratan de personas. Si fuera cuestión de cambiar de personas... De la conformación. Por favor, ya hubiéramos transformado... A ver, el actual Consejo de Participación. ¿Estás de acuerdo con que el actual Consejo de Participación Ciudadana sea quien lleve a cargo el concurso de selección del nuevo contralor? El actual, como está conformado actualmente... Mientras no se cambie la Constitución, entonces, ¿quién? No, 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 estoy preguntando si a ti te satisfacería que sean ellos ahorita. Mira, insisto, no se trata de personas. Hay una Constitución, un cumplimiento de la Constitución. Que se pueden mejorar las herramientas, por supuesto. Por ejemplo, nosotros mismos estamos proponiendo... Que están proponiendo. En el debate del bloque. Que incluso todas las personas que sean nominadas para este tipo de concurso de méritos y oposición no hayan tenido mínimo 10 años anteriores de filiación política. Por ejemplo, es una manera para lograr que los verdaderos representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía se presenten. Pero yo insisto, porque aquí parece también que a veces lanzamos solamente... ojalamos el hilo solamente para un lado. Aquí hay que ser claros. Hay una transparencia de los procesos. Sigámoslo entonces. Hagamos, Bilba, entonces, una comisión de la Asamblea que acompañe el ejercicio de la designación de las autoridades de control. Porque mientras esta Constitución siga vigente, esta es la Constitución que tiene que enmarcarse. Y no solamente de legisladores. Ciudadanos, organizaciones sociales. Hagamos una seguridad que acompañe... Gracias, Gabriela. Bilba Andrade sobre la misma pregunta. Y después paso a la siguiente pregunta para terminar con el Consejo de Participancia Ciudadana. Bueno, efectivamente, yo creo que ninguno de los ecuatorianos... Perdón, cuando digo terminar el Consejo de Participancia Ciudadana, estoy hablando de terminar el tema de Participancia Ciudadana. Bueno, pero todos queremos que termine, o sea... No me incentive a determinados actores de las redes sociales, por favor. Yo quiero señalar, efectivamente, que ninguno de los ecuatorianos estaríamos tranquilos y con confianza de que este organismo sea el que lleve adelante el concurso. Por eso es indispensable que la consulta sea rápida, sea urgente, para que pueda determinar... Nosotros hemos dicho claramente que se dé por cesadas las designaciones realizadas por este organismo y que, lógicamente, se busque un mecanismo idóneo que puede ser compartido. Yo creo que cuando hablamos de legitimidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de legitimidad, tiene que ser de la base social que se pronuncia a través de las urnas. ¿Qué más legítimo que una Asamblea Nacional? Que de paso lo tienen la mayoría. Entonces, hay que pensarlo, ¿cómo se puede combinar con la participación también ciudadana? Ya el tema de eliminación, que es la propuesta de ustedes, ya la hemos tratado. Si el tema pasa por quitarle la competencia de designación, ¿verdad? Los tiempos corren. Mientras esté vigente la Constitución, hay que respetar la Constitución. Ahora, los tiempos corren. Pero supongamos que el tema sea quitarle la competencia de designación de las autoridades de los organismos de control. Primero, si vamos a quitar esa competencia, ¿verdad? ¿Quiénes deberían designar? Las autoridades de control. ¿Regresar a la Asamblea para el reparto del poder como era antes? Ese tampoco es un mecanismo blindado. A ver, he señalado claramente que la Asamblea es legítima. Yo creo que en la propia Asamblea se podría establecer una comisión especializada que lleve adelante los concursos. Nosotros, como Izquierda Democrática, no creemos que tiene que ser eliminado el concurso. Pero será más legítimo porque sí, efectivamente, estaría representada por la amplia votación popular que se representa en la Asamblea. Esto es cuestión de pecados. Si usted le asigna los pecados a los actuales del Consejo de Participación Ciudadana, los pecados de los partidos políticos desde 1830 para acá son más que evidentes. Pero bueno, ahí entonces, si queremos hablar también de institucionalidad, tenemos que hablar de lo que es la Asamblea Nacional. Si quienes estamos ahí no legitimamos... ¿Una Asamblea que no ha fiscalizado de acuerdo a sus propias palabras? Sí, efectivamente, de 20 pedidos que fueron de juicios políticos la Asamblea anterior, 19 se archivaron. Solo uno se llevó adelante. Pero ¿dónde está el liderazgo de la oposición, pues, entonces? Si ustedes pensaban eso, ¿por qué no salir a los medios y a las calles y convocar al verdadero poder popular y decir, estamos perdiendo credibilidad porque no estamos actuando eficientemente? Es decir, ¿nos cruzamos el brazo y esperamos las elecciones? No, yo creo que aquí no es de cruzarse los brazos y aquí es precisamente llegar a un momento claro, como es en este caso, ir a la consulta popular. Hay los mecanismos. Mire, estamos en una sociedad abierta en la cual se puede buscar que puedan participar de varios sectores y a través de esos buscar los mecanismos. No es cuestión de cambiar un reglamento, ¿no es cierto? El reglamento que, de paso, estaba contemplado para el Consejo, que le den tan alto puntaje a las entrevistas que se volvía subjetivo. Eso fue el Consejo de la Bicatura. Y de esa manera le daban el más alto puntaje. Ok, vamos a lo siguiente entonces. Vamos a lo siguiente y vamos a terminar el tema del Consejo de Participación que tengo algunos otros temas más. A ver, de acuerdo a la Constitución de Montecristo, que está vigente, no se puede hacer nada contrario mientras esté vigente. Es decir, habría que esperar. Mil Bandrade dice, tenemos que adelantar la consulta popular. Ok, ya voy después al tema de la consulta popular en relación a ese tema. Hay una propuesta del doctor Jorge Zavala Egas que dice, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, él no es partidario de eliminarlo, sino de reorganizarlo y habla de quitarles las competencias. Dice, pero la conformación del Consejo de Participación Ciudadana debería pasar para que sus miembros sean producto de una elección popular. ¿Están de acuerdo? Gabriela Rivera de Neira, Mil Bandrade. Exactamente lo que planteamos es la revisión de las herramientas, la revisión de las metodologías para que las instituciones sean más efectivas. Primero, porque no quiero dejar algo suelto. Comprendo que tenemos recién cuatro meses de este nuevo periodo legislativo y me parece que por eso hay alguna imprecisión en los datos que tiene mi colega asambleísta. No han existido 20 solicitudes de juicio político en el periodo anterior, al menos en el que yo presidí. Segundo, aquí queda absolutamente claro un tema. No tengamos tortículos mirando para atrás. Vamos al presente y al futuro, por favor. Así es, pero tampoco hay que dejar temas sueltos porque si no la ciudadanía, el pueblo que es muy importante, hay que darle. Esos datos están en la propia página de la Asamblea. Más de 5.500 solicitudes de información y mucho menos que 20 solicitudes. Vamos al tema. La propuesta de Jorge Zabala Egas. Absolutamente de acuerdo en revisar las metodologías y los procedimientos para que el Consejo de Participación Ciudadana mejore su condición y su transparencia en la designación de autoridades de control. Pero aquí queda absolutamente claro algo. La propuesta de la izquierda democrática es que la designación de esos delegados vuelvan a manos de la Asamblea Nacional tal como era el antiguo Congreso. La propuesta a la que nosotros apostamos y siempre apostaremos es que las organizaciones sociales y la ciudadanía tienen el último mandato y que parece quedar en el ambiente suficientes. Bueno, nosotros mantenemos... Estoy hablando de la propuesta de Jorge Zabala. Gabriela dijo, estuvimos de acuerdo de revisar las herramientas, pero no me mencionó la propuesta de Jorge Zabala. ¿Estamos de acuerdo? Hay que revisar las herramientas para cambiar. No, no. La propuesta es clara. Elección popular. Veamos cuál es la mejor alternativa. Ya, Torera. ¿Cuál es la mejor alternativa que existe? Bueno, Torera. Para nosotros siempre va a ser importante lo que piense la gente y por lo tanto la consulta nos parece viable. Yo creo que después hay que pensar también cómo, como sucede en otras democracias, se elige inclusive el fiscal a través de una votación popular. Creo que ese es el mejor mecanismo y hay que analizarlo y buscar cómo esos procesos se hacen rápido para que no haya estos espacios en que no tengamos las instituciones totalmente estructuradas. Ratificar que nosotros, como Izquierda Democrática, creemos que la gente, la ciudadanía son las que deben expresarse. Y no puede ser una defensa de una organización política. Creo que la Revolución Ciudadana traicionó al propio mandato, a la propia, estos sueños que tenían los ecuatorianos de tener una constitución en la que esté alejada de la manipulación política y sus instituciones. Wilma Andrade, soy concreto en la pregunta de nuevo. La propuesta de Jorge Zavala Egas. Que la conformación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sea producto de una elección popular. Estoy de acuerdo. Lo he dicho. Lo he dicho. Estoy de acuerdo porque nosotros creemos que el mandante es el pueblo. Ahora, vamos al tema de la función. Ya está claro el tema. Porque hay otra competencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana que es el tema de la fiscalización. Pero el tema es, ¿tienen la estructura para hacerlo? ¿Tienen los recursos para hacerlo? ¿No hay duplicidad de funciones dentro de la misma función de transparencia y control social? Es decir, ahí nos pasa también por un elemento de decir, a ver, el tema de la institucionalidad no solo que esté escrito. El tema de la institucionalidad van a ser fuertes en la medida que existe un modelo de gestión eficaz, eficiente y oportuno. Y que haya gente que cumpla el perfil en términos de honestidad, ética y de capacidad de gestión. Gabriela Reveneira, Bill Mandraje. Totalmente. Y yo creo que por eso es que hay que revisar. Y si es que nos planteamos seriamente entre todos los que conformamos la función legislativa, compartido con el criterio de quienes son los mandantes, que es la ciudadanía, podemos encontrar mecanismos adecuados para que realmente las funciones y sus instituciones sean competentes, tengan claridad, no se crucen unas con otras. Que la función de transparencia y control del Estado, sus ocho instituciones... Hay fallas ahí, vaya... A tu criterio hay fallas ahí que se han evidenciado. Ahora lo estamos evidenciando y por eso es necesario hacerlo responsable, no con un show, no de pantallazo, responsablemente una revisión de competencias y qué es lo que se cruza. Mirando a los ojos, no a mí, a la cámara, le puedes decir que no tienes un sabor amargo por no haber ejercido dentro de la Asamblea esa labor de fiscalización. Tú dices, ahora se ha evidenciado, pero era un secreto a voces, Gabriela. Perdón, y viendo justamente a los ciudadanos y ciudadanos... Acá está la cámara. Para nosotros, para nosotras, y yo lo puedo decir, insisto en mi periodo en el que ejercí la presidencia de la Asamblea Nacional cuatro años, no solamente que abrimos las puertas de la Asamblea para la ciudadanía, compartimos con ellos y menos mal. De informaciones absolutamente públicas. ¿No te queda el sabor amargo? Y por supuesto, tenemos que seguir mejorando las instituciones del Estado. ¿Tienes un sabor amargo? Hemos cambiado, es que no se trata de blanco y negro. No, no, si no te he hablado de sabor, no te he hablado de color. Por supuesto, pero no se trata aquí de si es dulce o amargo. Se trata aquí de que hemos transformado, que si ahora hay este debate, es porque justamente se puso competencias, se esclareció instituciones, se recuperó la estructura del Estado. Que a eso tengamos que hacerle una evaluación pertinente, para poder construir, por supuesto, y todo sea bienvenido para mejorar esas competencias. Vamos acá, la reorganización de la función, duplicidad, es decir, está escrito la función, quiénes la integran, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, ¿cuál es el modelo de gestión? ¿Cuál es la articulación? Pero una articulación no voluntaria, una articulación obligatoria para poder ejercer una verdadera función de lucha contra la corrupción. Bueno, yo, aquí, seamos muy claros y precisos. Ahora le pueden ver a los ojos a los ecuatorianos, yo me pregunto. Si no pasaba, si no había las revelaciones en Brasil, si no habían los Panama Papers, hubiéramos estado, hubieran seguido hablando de la institucionalidad y lo magnífico que funcionan. Por favor, esto se da no por acción de ninguna, ni de su, ni de ninguna organización política, como tampoco de ningún organismo del Estado. Esto, estas fallas de este sistema que yo sigo señalando que son estructurales, viene a darse porque se presentan los actos de corrupción de velados afuera. Aquí hemos tenido un consejo de participación totalmente inoperante. Mire, hay que buscar, por ejemplo, dejar que las instituciones funcionen. No puede ser que haya ido capalla a la mesa de justicia. No fue llamada nunca a la comisión de fiscalización, a la comisión de justicia. Y no se hizo sino enviar a la comisión de fiscalización. Dos días antes, el fiscal Chiriboga le llamó, porque esto está dicho por el propio, cuando develaba las grabaciones Capayalix, le anticipó de que llegaban las informaciones de Panamá, que se había pedido información adicional para la investigación, y escapó. No, entonces aquí funcionaría todo cuando tengamos de nuevo la independencia de las funciones. A ver, hay una función. No, eso es otra cosa, pero casualmente eso es el blindaje de la función. Por eso digo, a ver, la institucionalidad se crea y se fortalece no solo por la letra, sino por el modelo de gestión y las personas. ¿Cómo blindar esa institucionalidad en estos ámbitos de transparencia y control social? Bueno, primero que cumpliendo el mandato legal y constitucional, tienen establecido todos esos mandatos, el Consejo de Participación y Control Social. Eso es el deber. Sí, pero van las personas, ¿lo hacen o no lo hacen? Personas que sean independientes, porque volvemos a la raíz del problema. El problema es que están ahí personas que actúan con temor, que actúan con favor y quieren, por lo tanto, congraciarse con el poder central. Entonces, tiene que haber total independencia y tiene que haber fórmulas de transparencia. Y en todas las áreas, cuando existe transparencia, pues es más fácil los mecanismos de control. Yo voy a la siguiente pregunta, entonces, porque no me queda claro en términos, no lo he dicho por ustedes, sino en términos de cómo blindar los temas. ¿Quién controla a los controladores? Y se supone que quien controla o hace los elementos del control político es la propia Asamblea Nacional. Es decir, estamos viendo los árboles, pero tampoco estamos viendo el bosque. ¿Cómo entonces hacemos que la Asamblea Nacional controle a los controladores para que esa institucionalidad funcione? Y volvemos al tema. Cuando no hay el blindaje, Carlos, ahora mismo se han planteado varias convocatorias para los políticos y no se permite. No hay, en todas las mayorías de las comisiones, hay mayoría de Alianza País y en la Comisión de Fiscalización mucho más. Cuando se le convocó al vicepresidente Glass, no fue a contestar las preguntas. Pero eso pasó también con la izquierda democrática, cuando Rodrigo Borja tenía mayoría en el Congreso, cuando León Fuebrez Cordero también era presidente. Pero le quiero recordar, Carlos, cuando Rodrigo Borja fue presidente, fueron llamados, fueron censurados ocho ministros, ocho ministros y de un gobierno absolutamente honesto. ¿Es el único gobierno que no fue, contrató con Odebrecht? Desde el 81 que es Odebrecht, el único gobierno que no contrató es Izquierda Democrática. ¿Quién controla a los controladores? Gabriela Reveneira. ¿Cómo blindamos eso para que la Comisión de Fiscalización funcione? Emilio Andrade dice algo que también es verdad. No fue Capaya a la Comisión de Fiscalización, fue a la Comisión de Justicia y en algunos casos se da a esos temas. A ver, primero, caso Capaya nace no solamente de un tema esporádico o externo. Nace de la fiscalización y de la Comisión de Fiscalización en una apertura de caso, en el caso Petro Ecuador. A raíz de eso, justamente se evidencia, no solamente Capaya, sino otros funcionarios, como por ejemplo Alex Bravo, que se encuentra en prisión, dando su delito, cumpliendo su condena. Y a raíz de la Comisión de Justicia y el informe que realiza la Comisión en el 2015, saca más de 60 funcionarios involucrados en paraísos fiscales, en inversiones y muchos de ellos ligados a Petro Ecuador y muchos de ellos ligados luego a Odebrecht. No se trata de únicamente denuncias externas. Son denuncias externas no para el Ecuador, son denuncias externas de transnacionales para más de 12 países. Pero los miembros de la Comisión de Justicia que se reunieron con Capaya, fueron muy duros con Capaya. Mauro Andino, entre paréntesis, era el presidente. Pero, ¿qué pasó? Y dijeron ellos lo que tenían que decir, enfrentaron y enrostraron la realidad, pero el Ejecutivo dijo, señores, el tema no va por ahí. Yo no puedo responder por el Ejecutivo, yo respondo por la función a la que ha presidido. Ah, ¿estás tomando distancia? No, no, no. En este caso, y en este caso puntual, el caso Petro Ecuador pasó a la Comisión de Justicia, en la Comisión de Fiscalización, después del informe de justicia. Y es la Comisión de Fiscalización que abrió los casos justamente para tener toda la complementaridad de los documentos que fueron entregados a su tiempo al Fiscal General de la Nación y al Contralor General de la Nación. En este sentido, me insisto con esto porque es fundamental. No se trata aquí, y yo creo que si estamos viendo entonces que la función de transparencia falla, que la función legislativa falla, que la función de justicia falla, entonces, con más razón, insistimos, vamos a una Asamblea Constituyente. Pero lo que esto está faltando acá... Y entonces pongamos justamente un tema de reestructuración del Estado. Ya vamos a ir a la Asamblea Constituyente, aunque me falta poco tiempo. Pero aquí lo que está faltando entonces son temas de transparencia a través de la participación ciudadana. Es decir, gobiernos abiertos, pero no una participación ciudadana corporativizada. El tema es, por supuesto, Gabriel, qué bueno escuchar eso. Es decir, cómo descorporativizamos la participación ciudadana, porque ahorita hay una camisa de fuerza. Bill Mandrade, Gabriela Revenera, y paso a la reelección indefinida. Es en todos los temas, es en absolutamente todas las áreas en que se ha cooptado, el oficialismo ha cooptado todos los organismos. Ese es el mayor inconveniente. Vemos cuando va a Capaya a la Asamblea y le emite un correo al expresidente Correa y le dice que le están presionando y que vea que le dicen que no tiene respaldo y Correa le contesta y es un correo que exhibió el propio expresidente. Pero no nos volvamos repetitivos. Vamos a la corporativización de la participación ciudadana. Esa es otra competencia del Consejo de Participación. Pero hay una camisa de fuerza para tener una participación ciudadana eficaz. Bill Mandrade. Seguiré insistiendo que este tema es estructural, que este tema es sistémico, porque mientras no haya la verdadera independencia de las funciones, porque ese Consejo de Participación Ciudadana definitivamente, si hubiera se liberado de tratar de llegar a nombrar a gente de Alianza País, otro resultado tendríamos. Pero nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que todo este llamado de participación ha perdido la confianza, ha perdido la confianza en todo. Pero lo bueno y malo que viene en Alianza País. Es que, bueno, tenemos que hablar claro, ¿no es cierto?, en este caso ha habido realmente una traición a la propia Constitución, porque si se hizo este llamado de una nueva Constitución y después vemos como cada una de las funciones han sido cooptadas, no hay independencia. Eso va agravándose más y se evidencia la corrupción. Gracias, Bill Mandrade. Relección indefinida. ¿Es regresión de derecho a eliminar la reelección indefinida? ¿Pasaría por una consulta popular tan solo, no, abriela Reveneira? Me parece que eso va justamente conectado con una palabra utilizada en este debate, el tema de la traición. Me parece que traición, si es darle la espalda al pueblo ecuatoriano que aprobó un plan de trabajo bajo unos principios ideológicos políticos el pasado 2 de abril, darle la espalda a eso. ¿Y qué tiene que ver eso con la reelección indefinida? Tiene que ver en el sentido de que la participación ciudadana, por eso es la revolución ciudadana, siempre va a ser prioritaria. La Constitución reivindica el poder de la ciudadanía para la decisión. Y en ese sentido me parece que ponerle justamente el título de la reelección indefinida a día de por sí es un mal propósito sobre el debate de la opinión pública. Aquí lo que estamos debatiendo y lo que debatimos un año entero en la Asamblea Nacional, en el país entero durante el año 2015, porque esa también es otra forma de participación, también es otra forma de consulta. La enmienda constitucional al socializarse en la totalidad del territorio ecuatoriano durante un año, 12 meses y al treceavo mes haberlo puesto a debate de la Asamblea Nacional, no solamente garantizó aprobar una enmienda constitucional que garantiza la progresividad de derechos, sino que también lo hizo con la legitimidad de la participación de la ciudadanía en todo el territorio. Y es esa misma legitimidad la que planteamos hoy en el debate, recordando lo del 2015, el derecho del pueblo a elegir. Pero ¿y el derecho del pueblo de ahora, que es el mismo pueblo, no se le puede volver a consultar sobre lo mismo de una enmienda? ¿Dónde estaría la regresividad si es el mismo pueblo el que va a decidir o no va a decidir? Yo no quiero a mis mandatarios forever and ever, los quiero por periodos muy determinados, máximos, con una reelección, por ejemplo. Pero esa es la decisión del pueblo. Por eso, digo, la consulta. ¿Y eso lo puede hacer? Sí, también. Y también lo puede hacer cada cuatro años. Esperemos a ver si este tema lo incorporan en la consulta. Para mí sería realmente un despropósito. Sin embargo, es válido. Pero aquí también es válido el poner que el pueblo ecuatoriano, con la libertad absoluta que le corresponde, puede elegir a sus mandatarios las veces que crean necesario. Por ejemplo, es que es necesarísimo aquí puntualizar. Por ejemplo, el alcalde Nebod, como muchos otros alcaldes y prefectos del país, electos por su pueblo dos, tres y hasta cuatro veces en el ejercicio de su mandato, es la confianza del pueblo lo que otorga el voto popular para un mandatario. Por supuesto, por ejemplo, el alcalde de Quito, tendrá la intención de lanzarse a la reelección. Es meritorio, es su derecho. Dudo a este paso que el pueblo quiteño lo vuelva a reelegir. Pero es su derecho lanzarse a la reelección. Al final, el mandato tiene el pueblo ecuatoriano. Gracias, Gabriel Revenera. Vilma Andrade, reelección indefinida. Sí, yo quiero recalcar que efectivamente el mandato lo tiene el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, que vayamos a la consulta y dejemos de hablar de personas. No hay esos líderes mesiánicos de no creer en esos iluminados que son los salvadores del país. El país se construye por procesos. Y no nace como se cree y muere un proceso con un caudillo. ¿Y estos 10 años no fue un proceso? Es un proceso, por supuesto. Lo reconocemos y creo que ha sido... Usted va a reconocer siempre en Izquierda Democrática una objetividad. Nosotros siempre seremos objetivos. Creemos que hay planes de desarrollo importantes que se han hecho. Por eso, cuestionamos el costo en todos. Pero creemos que en este caso, la reelección indefinida... Inclusive, estamos revisando una propuesta de ampliar más bien los años de mandato para el presidente de la República. Se podría pensar que puede alargarse a seis años. Eso ha sido ya un planteamiento. Lo ha hecho público nuestro compañero Andrés Vallejo. De seis años para un mandato presidencial. Esa podría ser también una alternativa. Pero no creemos que pueda... Inclusive en la construcción de nuevos liderazgos. Es importante que haya pues esta alternabilidad. Gracias. ¿Por qué constituyente, Gabriela Revenera? ¿Es simplemente apegarse a la norma o una estrategia de política para que Rafael Correa tenga opciones de ser candidato a una constituyente y potencializar su presencia en el 2021? ¿Estamos hablando de eso? No, me parece absolutamente claro recalcar algo que decía Vilma hace un momento. No podemos personalizar las decisiones que se van tomando. Así como no la personalizamos en el 2015 porque además pusimos la transitoria de la prohibición de la presentación de los candidatos que llevaban más de dos periodos. Tanto para presidente como para asambleístas. Y eso lo cumplimos en las elecciones pasadas del 2017. No se trata de ir por esa vía. Se trata de la reflexión del pueblo y de la reflexión y el cumplimiento del mandato constitucional. No se pasa por estrategia política. En ese marco. Porque cambiaron de opinión de la noche a la mañana. No, no hemos cambiado de opinión. Yo lo he dicho. Antes decían no a todo. Y después dijeron constituyente. Me parece equivocada esa apreciación, Carlos, con todo respeto y cariño. Me parece muy equivocada. Porque insisto, no se trata de quienes están a favor de una figura, una herramienta constitucional o quienes están en contra. Se trata justamente de los procedimientos a seguir. Nosotros hemos dicho, vamos a una consulta popular. Vamos a una consulta popular progresiva de derechos. Y rechazaremos todo lo que vaya en contra de los derechos ganados. Pero si es que se quiere proponer un cambio institucional, un cambio de estructura, tal como manda la Constitución, el mecanismo no es la consulta popular. El mecanismo es una asamblea constituyente que pueda justamente afectar la estructura del Estado. Como secretaria ejecutiva de Alianza País, si se va la Constituyente, Rafael Correa y Alianza País, solicitaría a Rafael Correa ser candidato para que lidere la lista? Bueno, yo creo que a Rafael y a un montón de hombres y mujeres que han definido este proyecto político durante más de 10 años, muchísimas décadas, al frente de procesos progresistas. Gracias. Y esos son los que tendremos en el caso de una constituyente. Ahora, lo pongo de la otra manera. Si Juan Pachano escribió sobre el tema de la consulta popular, que se ha ido depreciando el concepto y la dimensión de una consulta popular, ¿les obsesiona tanto la presencia de Rafael Correa? A nosotros no. Yo creo que, sigo insistiendo, el país no puede construirse a través de una persona o personas. Aquí el mandato lo tiene el pueblo. Y también mirar a qué estamos abocados en este momento, ¿no es cierto? Hay que ir... ¿Por qué hablan de la constituyente en este momento? ¿Acaso eso entonces ratificaría que ni ellos creen en la constitución que Alianza País trabajó para su promulgación? Creo que aquí, en este momento, hay que ir a la consulta popular. La hemos ratificado desde el primer momento. A 12 días del presidente haberse posesionado, nosotros le planteamos. Y creemos que ahí, la consulta popular, por ejemplo, tiene que ir a hablar de la seguridad social. Carlos, no puede ser que con una ley en la asamblea anterior se eliminó una norma constitucional del 40% al pago de fondos de pensiones, debilitándole a este organismo tan importante que no es de ningún partido político, peor de un gobierno. El Seguro Social es de los afiliados desde los pensionistas. Y ahora mismo está en un grave problema porque se amplió la cobertura, no se tiene el pago correspondiente. Gracias. Y creo que esa será una informa. Conclusión estricta, segundo cada uno. Gabriela Reveneira, los 74 asambleístas, si no me equivoco, son, ¿verdad?, de Alianza País, ¿garantizan la gobernabilidad para Lenín Moreno? Garantizan la gobernabilidad para un proyecto político. Y garantizan la gobernabilidad para una sociedad. ¿Ese proyecto político está presente? Está presente en la gente que vamos a seguir exigiendo el cumplimiento del gobierno. En el gobierno. Hay que ver todavía las decisiones que tengan que tomarse. Yo he sido muy clara en esto, hasta el momento y en estos tres meses de ejercicio de gobierno, todavía no vemos ninguna decisión que vaya a favor de este plan de gobierno. Y algo que simplemente quiero aclarar, de lo mencionado aquí, el tema del 40% no era una reforma constitucional, era una forma legal que estaba anclada a la privatización. Queda claro quienes están atrás de todos los procesos de privatización del Estado. En el evento de que Lenín Moreno no cuente con los 74 votos, o por lo menos con el 100% de los votos de Alianza País en la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Qué piensa hacer la oposición? Porque esto también es cuestión de política real, y es cuestión de Asamblea Nacional Legislativa, donde está la política real y donde están los votos. No puedo dejar de mencionar que la izquierda democrática a través de resoluciones de la Corte Constitucional no permitió la privatización del Seguro Social. Y bueno, señora... Se le van los 30 segundos, por favor, vamos a la conclusión. Nosotros creemos que, lo hemos dicho desde el primer momento, apoyaremos todos los proyectos que sean en beneficio de los ecuatorianos. Por lo tanto, estamos dispuestos y lo estamos haciendo de apoyar dentro del marco normativo, apoyar todas aquellas iniciativas que vengan también desde la presidencia de la República. Pero pensemos, ¿qué es lo que quieren los ecuatorianos? ¿Quién los ecuatorianos sueñan en tener un presidente que pueda caminar sin deberle nada ni a nadie? Gracias, Vilma Andrade, gracias, Gabriela Reveneira. Y para ustedes, amigos televidentes, como siempre, simplemente les dejo insumos. Lo que se está debatiendo en términos de la necesidad de una consulta popular o del fortalecimiento de la institucionalidad, ¿está pasando por una necesidad del país de tener instituciones fuertes acompañados con modelos de gestión que aseguren y garanticen realmente que esa institucionalidad se blinde? ¿O está pasando por una estrategia política de reivindicar un capital político que en este momento las encuestas le están dando al presidente Moreno? El contenido de las consultas o del referéndum o algo mixto o una eventual constituyente, el contenido está para el debate de la ciudadanía, porque ahí, ahí reside la verdadera participación ciudadana. No como está conformado en el Consejo de Participación. Reside en ustedes, en sus hogares, en sus barrios, en sus distintas instancias a debatir la conveniencia o no conveniencia de este debate. Un fuerte abrazo. Esto fue Análisis Urgente. Soy Carlos Rabascal. Está sintonizando su medio público, Ecuador TV, y yo los espero el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias. Ecuador TV presentó ¡Gracias!